Hola amigos, feliz día. Ay, me senté en una silla que tiene agua. A Liam creo que se le cayó su agua. Yo aquí aún sigo, sigo contenta con mis adornos. Oh, está aquí en la computadora porque estaba subiendo unos videos y mis labios. Soy un caos, amigos. Se me comienzan a resecar y me arranco la piel de aquí muerta y después se me ven así todos feos. Pero bueno, me acabo de levantar. Hoy dormí mejor, aunque me veo fatal. Unas ojeras enormes, pero hoy dormí mejor. Entonces sí, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Hoy no voy a hacer nada más que estar aquí en la casa. Quería ir a Marshalls a comprar algunas cositas de Navidad. Soy bien terca. Pero ya me dio flojera, amigos. La verdad, hoy sí como que tengo ganas de hacer limpieza aquí en la casa, pero no de salir. Entonces voy a estar todo el día aquí en la casa nada más. A lo mejor este video lo parto en dos y no hago muchas cosas. O hoy posiblemente ahora sí haga las hamburguesas. La otra vez les dije y no las hice, amigos. Tengo todo para hacerlas, pero no las he hecho. La carne yo la preparo y todo eso. Y pues ya, amigos, aquí estoy. Por cierto, alguien me compartió un meme de esos del dinosaurio. De... Y ya nada más está repetiendo todo lo que digo. No sé si lo escuchen, pero él está aquí. Ah, bueno, de aquel lado en la sala. Me mató ese meme. Miren, se los voy a dejar aquí. La verdad, cuando lo vi, no paraba de la risa. Casi me hago literalmente pipí de la risa cuando lo vi. Dije, no, se pasó esta chica. De verdad que estaba súper bueno. Me hiciste el día, amiga. Quien sea que lo haya compartido, me hiciste el día. Y ya aquí tengo la carne, miren. De hecho, esta receta ya la tengo en mi canal de cocina por si quieren pasar a verlo. De hecho, no recuerdo bien si la... Quién sabe si le agregaría todo lo que lleva la receta porque ya se me olvidó. Y ahorita nada más voy a hacerlas gorditas. Ya los pongo en el sartén. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la entrada? Es súper, súper pequeñito. Miren, aquí está este mini lavabo. El tapete de sí no me gustó mucho. Siento que está muy oscuro. A ver si lo cambio por unos colores similares. Si abrimos la cortina aquí de la regadera, miren. Ahí tengo este espejo. Este lo compré en IKEA por si se preguntan. Ya tiene muchísimo tiempo que lo compré. Tengo aquí esta plantita sintética y el shampoo de mi hijo. Aquí está la regadera. Aquí tengo un tapete porque estas tinas son demasiado resbalosas. Este, no sé cómo llamarle. Es un protector. Entonces, para cuando lleno de la tienda con agua, mi niño no se pegue en su cabecita. O se vaya a dar un golpe con ella. Esta la compré en Amazon. Abajito les dejo el link. Creo que costó como 12 dólares. Y bueno, de ese lado las cosas comunes. Ahí está el estropajo de mi bebé. Bueno, de mi hijo. Ya no es tan bebé. La cortina de igual manera es de Amazon. De hecho, todo esto lo compré en Amazon. La cortina, la cortina de plástico. Y estas cositas que no sé cómo se llaman para sostener la cortina, también las compré en Amazon. De este lado está la taza. Ahí puse una planeta sintética nuevamente. Un olorizante. Por allá está la cosita esa con la que lavo el baño. De este lado está el cuadro que les muestro y compré en el Dollar Tree por solamente un dólar. Y este espejo de igual manera es del Dollar Tree. Más aquí abajito está la toalla. Y donde pones el papel. De este lado, por lo regular, siempre pongo la bacillita de mi niño. De que se le hace más fácil entrar y hacer pis aquí. De este lado tengo una toalla colgada. Es de otro color. Bueno, es color azul y gris. Solamente que la cámara se ve muy oscura. Y pues ahí luego, luego está la entrada. Es súper pequeñito mi baño. Pero bueno, aquí se los mostré para las que me decían que se los mostrara. Bueno, aquí también está el espejo. Y aquí tengo así muchas cositas. Esto es lo que guardo aquí. Crema, cepillo de dientes de mi hijo y su pasta. Hilo dental. Estos son para mi niño y estos son míos. De este lado aquí están nuestros cepillos. Siempre los pongo aquí, pero los quité para que hubiera mejor presentación. Ajá, nuestros cepillos. La pasta de dientes. Aquí tengo un cepillo eléctrico que no sé dónde está su cabecita, pero pues sí. Es lo que hay de este lado. Y el piso es este. Igual que el de la cocina. Un piso súper sencillo. Qué paz y armonía se ve de este lado. Pero, miren. Yo sé que esto es algo muy espantoso. Lo que pasa es que vinieron a comer hamburguesas mi primo y mi cuñado. Entonces, de por cierto día hay un desastre aquí. Lo que hice fueron hamburguesas. Miren, estas fueron las que quedaron. Son hamburguesas tipo hawaianas con jamón y piña. Creo que me faltó la lechuga, pero ya no encontramos. Así que vamos a ponernos a limpiar. Y listo. Ya limpiamos por aquí. Ahora solamente falta esta parte y lavar mi cocina. Miren, ahí tengo latas. Bueno, el reciclaje. Ya me vine a sentar un ratito. Antes de comenzar a lavar los trastes. Le voy a dar un descanse. Todavía ni siquiera comienzo ya. Ya ando descansando. Pero sí, según hoy vamos a ir a cortar el cabello a Liam y a Sergio. Bueno, sí venían a cortar el cabello ellos. Pero ya no fuimos. Lo que hicimos fue... Bueno, Sergio llevó la ropa a lavar. Aquí no... Bueno, al menos en el edificio donde yo vivo. No está permitido tener lavadora y secadora. Y muchos edificios tienen así como que su propio centro de lavado. En el primer piso pedaquino. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es pagar para que la laven. La llevamos como a una tipo de lavandería grande. Donde te lavan la ropa y te la cobran creo por peso. Entonces en serio la llevo. Lo cual es de gran ayuda. Así no tengo que lavar ropa. Ni doblar. Nada más cuando la trae ya la acomodo. Ya me eché un poquito de vaselina en los labios. Pero aún así... Lo siento un poco resecos. Más mi mala costumbre de arrancarme los pedacitos. Ahora me arde. Hoy, por cierto, les iba a decir. Ya estoy queriendo comprar la cama para mi cuarto. Pero aún no me decido. Bueno, ya estoy viendo unas ideas. Aún no estoy segura cuál es... Qué cama escoger. Pero sí estoy entre comprar esa que les digo que es como de... Es toda la cama completa de madera. O comprar solo una cabecera bonita. Estoy entre la duda porque Liam brinca en la cama, amigos. Entonces no quiero que se vaya a romper la cama y pues como que gastar en balde. O tal vez nada más compro. Bueno, voy a consultarlo con mi almohada. Y ya después les digo que, por cierto, una de ustedes me dio una idea súper padre. Yo no la había pensado, la verdad, amiga. Gracias por darme esa idea. Y por cierto, saludos. No recuerdo bien su nombre. Pero me dijo... Como vio el tapete que tengo abajo de mi cama. Vieron que es gris. Bueno, ya después la voy a cambiar a gris. Ahorita la tengo en rojo. Y me dijo que compraran los cojines de color amarillo o azul. Porque el tapete que tengo abajo de mi cama tiene sus dos colores. Es gris con azul y amarillo. El azul me gustó demasiado. Cómo se vería. Como que ya más o menos lo visualicé. Y siento que se vería bien. Así como estaba la cama gris con unos cojines de esos que son como peluditos. No sé. Esos quiero irlos a comprar a la tienda. No quiero comprarlos por Amazon o por internet. Porque quiero ver la calidad. Yo creo que lo voy a ir a comprar a esa tienda que se llama 21 Century. Me gustó mucho. Nunca he entrado a Homewoods. Creo que así se llama. Que son tiendas donde venden muchas cosas para decorar. O tal vez vaya a Target. O tiendas así. Nunca se me había metido a la idea de decorar mi cuarto. Entonces ahorita que se me metió. Sí yo creo que voy a andar buscando en varias tiendas. Y ver los cojines que más me agraden. Pero primero voy a comprar la cabecera de la cama. O ya sea la cama completa. Aún no sé. Estoy en ese dilema. Es que la cama que yo quiero está hermosa. Miren aquí les voy a dejar la foto. De verdad que está súper bonita. Me encanta. El único problema es que la base es de madera. Ya tuve hace tiempo una cama así y se rompió. Entonces no me quiero imaginar esta ya con Liam. Porque Liam nada más se la quiere pasar brincando en la cama. Y pues amigos la verdad yo los dejo. Porque pues a mí me encantaba hacer eso de niña. Entonces no quiero limitarlo. Aparte de que así gasta mucha energía y se duerme más rápido. Bueno al menos eso he notado yo. Y la otra idea sería comprar esta cabecera. Aquí les voy a dejar la foto. Está como que cuesta como 100 dólares. Lo cual está súper barata. De igual manera la cama no está nada cara. Cuesta 230 dólares. A lo mejor 250 con todo y taxes. Y la cabecera pues sí creo que cuesta como 100 dólares. 110, 120. Pero estoy así como que en ese dilema de cuál, cuál, cuál. Tengo que pensarlo muy bien. Ustedes díganme cuál les gusta más. No sé cuál comprar. Es que es tan hermosa las dos. Como que tengo visualizado a las dos al mismo tiempo. Pero ya veré. Para que no digan que nada más le hago caso a las cosas negativas. También a mis chicas, a mis amigas. Que me dejan bonitos comentarios y preguntas, dudas más que nada. Es por eso que me gusta este canal. Que ustedes me dejan así como que sus preguntitas. O incluso muchos de ustedes me dan hasta tips. Sobre embarazo y todo eso. Se los agradezco demasiado. Una chica que es dermatóloga. Creo que sí. En el video de mis estrías me dijo que me aplicara algo. Y lo estoy haciendo. Entonces me gusta a mí esta comunidad. Pero bueno. La pregunta que me hicieron fue que si no me daba miedo. Ahora sí que nuevamente tener otro bebé. Fíjense que eso me pasó antes de planear embarazarme. Estuve como, diría yo, como casi ocho meses decidiendo eso. De entre sí, no, sí y no, sí. La que comenzó con la idea fue yo. De querer tener un hijo. Otro bebé. Y yo le decía a Sergio. Digo, si tenemos otro bebé. Y así. La cuestión que él no quería al principio. Le decía, no, es que estamos bien así con Liam. Es más fácil y todo eso. Después. Yo dije, ok, bueno. Dije, sí, sí, lo tienes razón. O sea, como que lo discutimos entre los dos. No nada más fue decisión mía. Ni decisión de él. Yo dije, bueno, sí, es cierto. Estamos bien así. Me sentía cómoda con un hijo. Yo dije, mi niño ya está caminando. Mi hijo ya hace esto, ya hace lo otro, ya come solo. Yo dije, ya es algo independiente. Dije, ¿para qué volver a comenzar desde cero? Después, él me dijo, ¿por qué no tenemos otro bebé? O sea, como que ya después la idea fue de él. Él fue el que quiso. Y yo ya no quería más hijos, amigos. Yo dije, no, es que ya. Yo ya me había hecho la idea de que ya no quiero tener otro hijo. volver a pasar por todo eso, gastos, estar embarazada con mi niño. No lo voy a poder atender y todo eso. La cuestión es que lo convencí de ya no tener más hijos. Y después nos volvió a entrar la emoción, todo esto. Dijimos, bueno, y si le damos un hermanito a Liam, sí comenzamos a verlo, que pues se siente solito. Y pues también es hermoso, amigos. Bueno, yo tengo hermanos y es sin duda lo mejor que puedes tener en la vida. Hermanos, crecer con alguien, pelearte con ellos, agarrarte de las greñas con ellos. Y después de eso estar jugando, platicando con ellos. De verdad que tener un hermano es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo creo que es el mejor regalo que te pueden dar tus padres. Y ahí es donde sentí como que el remordimiento. Y esto se los digo como que mi opinión. Si tú no quieres tener hijos, yo lo respeto, amigos. Yo soy una persona que si tú dices, ¿sabes que yo no quiero tener más hijos? Yo digo, ok, cada quien hace lo que quiere. Nada más simplemente les estoy contando mi experiencia. Entonces yo después dije, me sentí como que egoísta. Dije, bueno, no quiero complicarme la vida con otro hijo. Se escucha feo. Pero es lo que más o menos dije. Bueno, no quiero como que hacer mi vida un poquito más difícil. En ese momento así lo dije. Ya con dos hijos. Pero después como que sí me sentí egoísta. Y dije, bueno, mi niño está solito. ¿Por qué no le doy un hermano? Yo tuve hermanos. Y tengo experiencias, demasiadas experiencias buenas y malas con ellos. Donde nos agarrábamos de las greñas. Donde la pasábamos súper bien. Jugábamos. Nos peleábamos. Luego ya estábamos contentos. Luego ya estábamos peleando de nuevo. Y luego ya estábamos contentos. Jugábamos entre mis hermanos. Hacíamos jueguitos. No, no, no. De verdad que tener hermanos es la mejor bendición de Dios. Y yo dije, yo también quiero que mi hijo viva eso. Quiero que mi hijo tenga un hermanito con quien distraerse. Más que nada que donde yo vivo. Pues son más meses de frío. Entonces hay ciertas temporadas donde como que tienes que estar más encerrada. Encerrado en tu casa. Porque el frío es fatal allá afuera. O si sales es nada más como que al trabajo, a la tienda o así regresas. Y así. Así es la vida al menos aquí en Nueva York por el frío excesivo. Entonces no puede estar uno llevando a los niños al parque. O sacarlos al patio. Si es que tuvieras patio, pues no puede estar saliendo mucho al patio. Porque está congelante, amigos. Entonces dije, ya si le doy un hermanito, pues al menos se van a distraer. Van a andar peleando ahí ellos. Haciendo su desastre. Pero distrayéndose, jugando. Y yo sé que va a ser el mejor regalo que le pueda dar a mi hijo. O sea, el darle un hermanito o hermanita. Yo creo que va a ser el mejor. Es el mejor regalo que la vida nos puede dar. Tener como que esos compañeritos de sangre. Que sabes que son tus hermanos. Que sabes que te peleas con ellos. Y te dices de cosas con ellos. Pero los amas. Los amas con toda la vida. Yo así con mis hermanos me peleaba. Les decía, porque yo era la más canija, amigos. Yo era la más pelionera. Yo era la que les pegaba a los dos. A pesar de que en ese tiempo yo era la del medio. Porque ahora tengo un hermanito más chiquito. Pero crecimos los tres juntos. Entonces yo soy la del medio. Tengo a mi hermana la mayor. Y mi hermano es el más chiquito. Yo soy la del medio. Entonces con los dos me peleaba. Pero los amo con toda mi vida. De verdad. Mis hermanos daría la vida por ellos. Los amo. Como no tienen ni idea. Entonces tengo tantas experiencias. Que yo digo, quiero que mi hijo tenga sus propias experiencias. Con su hermanito o hermanita. Entonces le dije a Sergio. ¿Sabes qué? Mira, tú tienes tus hermanos. Tienes tus experiencias con ellos. De igual manera se peleaban. Entonces yo le dije. Pues hay que darle un hermanito a Liam. Y también él ya estaba así como que. Él queriendo. Y le dije. ¿Sabes qué? Sí. Vamos a tener otro bebé. Le dije. Para tal fecha me quito el implante. Pues no te hagas ilusiones. Porque no creo embarazarme tan pronto. Porque pues tuve el implante. Es un anticonceptivo. Es como una medicina que tienes. Entonces le dije. Voy a tener que desintoxicar mi cuerpo. Y pues tal vez. Como para diciembre. Ahora estas fechas. En aquel tiempo decía. Como para diciembre más o menos. Que me embarace. Pues está bien. Y tenga yo a mi bebé en el 2019. Por ahí. Yo dije. Va a estar bien. No creo embarazarme luego luego. Y la verdad. No creí embarazarme luego luego. Pero pues sucedió. Me quité el implante. Y pum. Me embaracé luego luego. Que ahora hasta no sé ni cuándo me embaracé. Y pues las fechas ya han visto. No cuadran mis fechas. Entonces sí. Les digo. Al principio. Sí me daba miedo. Yo decía. Dos hijos se me va a ser difícil. No voy a poder. De hecho. Lo primero que decía. Es. ¿Cómo le voy a hacer embarazada? Para cuidar a Liam. Pero amigos. Uno como mujer. Tú ves cómo le haces. Tú ves cómo le haces. Y cuidas de tu hijo. Y le das de comer. Entonces sí. O sea. Son cuestiones que tú dices. ¿Cómo le voy a hacer con dos hijos? No voy a poder. ¿Cómo le voy a hacer embarazada? Para atender a mi otro niño. Yo no sé ni cómo. O sea. No. No sabría explicárselo. Pero de que lo haces. Lo haces. Es por eso que yo luego. También yo luego a veces digo. Wow. Yo siento que no puedo con un hijo. Porque pues hasta ahorita nada más tengo. Uno presente. O el que me da lata. Este. Yo digo. ¿Cómo le harán las mujeres que tienen más de tres hijos? Cuatro. Cinco. Digo. ¿Cómo le hacen? Pero le hacen de la igual manera que yo le hice para cuidar de mi niño. Cuando estaba embarazada. Que estaba. La verdad amigos. Fatal. Suena feo esa palabra. Pero estaba muy mal. Porque no tenía nada de energía. Porque sí me pegaron muy fuerte los síntomas. Pero yo vi cómo le hice amigos. Me sentía mal. Pero yo creo que esa poquitita energía que tenía. Yo la aprovechaba para darle de comer a mi niño. Para jugar con él. Aunque de este lado casi me estaba vomitando. Y de hecho varias veces él me vio a vomitar. Y yo le decía. No papi vete de aquí. No me veas. No me gustaba que me viera amigos. Como que yo ahí toda con mis ojos llorosos. Y vomitándome. Y él viéndome. Sí. Como que trataba de ser lo más discreta. Para como que no traumarlo. Así como que sentía yo. Pero pues bueno. Ellos son inocentes. Y a veces no se dan cuenta. A veces sí. Pero a veces no. Bueno la edad de él. Siento que no se dio mucho cuenta de eso. Pero pues sí les digo amigos. Yo siento que de igual manera. Ya teniendo a la nena. Ya veré yo cómo le hago. Como les digo. A veces Sergio. Es el que lo baña. Le lava sus dientes. Pero a veces que yo me siento bien. Y digo. Yo quiero hacerlo. O a veces que simplemente. O sea. No es que me sienta bien. Tampoco me siento mal. Pero digo. A ver. Voy a intentarlo. Como que. Me pongo yo misma ese reto. Como diciendo. A ver. Es mi hijo. Y si estuviera sola. ¿Cómo le haría? A ver. Yo lo voy a hacer. Y a veces como que yo me pongo en esa. En esa situación. Yo digo. ¿Cómo esas mamis le harán? Que no tienen la ayuda de los papás. De los niños. Entonces. Llego. A ver. Voy a bañar a mi hijo. Embarazada. Voy a bañar a mi hijo. A ver que se puede. Y si se puede amigo. Si se puede. Simplemente es cuestión de querer. Y como que dices tú. Como que te nace ese instinto de mamá. No sé si he llegado a un punto con todo esto. Pero es eso. Más que nada. Como que la situación te orilla a que tú lo hagas. Y vas a ver que tú lo puedes amiga. También claro. Antes de decidir. Tener el segundo hijo. Pues tuve una plática con mi esposo. Con el papá de Liam. Le dije. Mira. Tenemos que ver muchas cuestiones. Pues una cuestión económica. La analizamos. Dijimos. Bueno. Aún le podemos dar una vida decente. A un segundo hijo. Aún nos alcanza. Otra cosa. No siempre. El dinero no lo es todo en la vida. Claro. Que claro. De amor. No comen los hijos. Pero tampoco el dinero. Es todo en la vida. Entonces dijimos. Bueno. Por dinero no hay problema. Ahora sí que. Ya vimos los gastos que son con uno. Si lo multiplicamos por dos. Aún nos rinde el dinero. Otra cosa fue. Atención. Porque los hijos requieren atención amigos. A mí la verdad. No soy. No digo. Yo no digo. Soy la mejor mamá del mundo. Tal vez soy la peor mamá del mundo. Y no me doy cuenta. Pero en parte de poner atención a mi hijo. Sí es muy importante. No todo el tiempo estoy así con él. Tampoco lo hago creer que él es el centro de atención del momento. Ni de mi vida. No. También tenemos que enseñarle la realidad a nuestros hijos. Pero sí. Me gusta ponerme a jugar con él. No juego todo el tiempo con él. Me pongo a jugar con él. A jugar la pelota. Nos ponemos a. Diz que estudiar. Como que entre jugar y estudiar. Nos ponemos a jugar normalmente. Como que. Haciendo tonterías. Trabajasuras. Jugando con sus carritos. Y todo eso. Hay otro tipo de juegos que tengo con él. Que es como que tipo juego. Y estudiar. Como que jugar y aprender al mismo tiempo. Entonces sí les puedo dar este consejo. Que sería. Si quieres tener otro hijo. ¿Le vas a dar la atención suficiente a los dos? Claro. Uno se parte a la mitad por los hijos. Me imagino. Si ya ahorita que estoy embarazada. Como que ya me parto a la mitad. Y eso que la bebé aún no lo tengo en los brazos. Me parto a la mitad como para decir. Bueno. Este momento es para mí. Para descansar. Y este momento es para jugar con mi hijo. A veces no me siento muy bien. Y aún así estoy jugando con él. Es algo que yo creo que es muy elemental. Hacerle caso a tu hijo. Bueno. En este caso. Yo soy la que no trabajo. Entonces. Bueno. No trabajo entre comillas. Porque el trabajo en casa también es pesado amigos. Pero bueno. Soy la que más juega con Liam. La que más le enseña. Pero también su papá. Eso sí. Es algo que yo le he dicho a él. Tienes que jugar con el niño. Así vengas cansado. Porque yo también me he sentido muy cansada en el embarazo. Y me pongo a jugar con él. Y eso sí. Él se pone a jugar con él. Él no es tanto de enseñarle. Yo soy como que la más. La más estricta de los dos. Diría yo. Soy yo. Él es como que más consentidor. Él sí. Si vamos a la tienda. Le quiere comprar todo a su hijo. Son unos pequeños problemitas que tengo con él. Que aún sigo trabajando en eso. Ahora sí que enseñándole a mi marido. Que no debe comprarle todo a su hijo. Es algo que lo respeto. O sea. Que él le quiere comprar todo a su niño. Pues sí. Uno ama a los hijos. Y a veces quieres darle todo. O darles de más. Pero tampoco está bien. Bueno. A menos de mi punto de vista. No quiero darle todo en esta vida a mi hijo. Que quiero esto. Ahí está. Que quiero lo otro. Ahí está. Que quiero lo otro. Ahí está. No. También tiene que entender que en la vida. Uno no puede obtener todo lo que quiere. Porque si uno nos acostumbra. A darles todo. 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 Todo el tiempo. Que quiero esto. Ten. Quiero lo otro. El día que estén grandes. El día que nosotros faltemos. Y ellos no puedan lograr algo. Se van a frustrar. Entonces. Eso creo que no me acuerdo. Donde lo escuché. En la tele o algo. Y es algo que dije. Es cierto. Eso es muy cierto. Entonces a mi hijo. Cuando a veces lo llevo a la tienda. Y tengo la posibilidad de comprarle. Porque pues aquí las cosas no son muy caras. O que me cuestan 10, 15, 20, 30 dólares. Es comprarle un juguetito. Porque pues también algunos juguetes son caros. Pero digo. ¿Sabes qué? No. No puedes tener todo lo que tú quieres. Tienes que entender que así es la vida. Unas cosas puedes obtenerlas. Otras cosas no. Pero pues sí. En mi pequeñita familia. Que somos los tres hasta ahorita. La más exigente. La más dura soy yo. La que es más dura con Liam. Dura en forma de que. Porque para darle amor. Ahí sí. Me derrito amigos. Soy una mamá. Muy exagerada. Muy amorosa. Pero también soy exigente. Ahorita mi propósito aquí. Platicándoles. Entrando en confianza. Mi propósito ahorita con él. Es que se aprenda. Que aprenda a distinguir los números. Que sepa que el 1 es así. El 2 es así. El 3 es así. O sea por eso le compré esos jueguitos. Mi hijo tiene juguetes de todo tipo. Tiene educativos. Y no educativos. Entonces. Yo trato de comprarle los educativos. Para que vaya aprendiendo más o menos. Pero pues tampoco me obsesiono con eso. Y le dejo que su papá le compre juguetitos diferentes. Para que como que también se distraiga. Entonces mi objetivo es ese de ahorita. Otro objetivo que tengo es que aprenda a juntar sus juguetes. Es como que ya lo hace. Ya lo hace. Desde hace mucho tiempo. Me ayuda. Él termina de comer. Y lleva su platito. Lo echa al fregadero. Mete algunas cosas al refri. No, no, no. Es un niño que. Que no voy a decir yo de él. Pues amigos. Es verdad. Van a decir. Mariana es tu hijo. Obviamente que vas a hablar. Vas a hablar lo mejor de él. Pero sí. Entonces sí. Le quiero enseñar. A que junte los juguetes. Que se ha organizado. Que después de jugar. Junte sus juguetes. Luego si hay días que de plano amigos. Es imposible que él levante el juguete que tiro. Por más que lo regañe. Le diga. Júntalo, 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 júntalo. No lo hace. No lo hace y no lo hace. Hay veces que sí. Que él solito se pone a juntarlos. O yo le digo. Papi ayúdame con los juguetes. Y va y me ayuda. Son niños. No todo el tiempo están de buen humor. Aún como que no tienen esa organización. O no sé cómo llamarle. Algunos niños puede que sean desde más chiquitos que el mío. Ya sean bien organizados. Anden hasta planchaditos. Pero pues el mío no. Todavía no. Pero estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en más puntos con el que aprenda. Ahora sí que. Él ahorita habla dos idiomas. Que es el español y el inglés. Yo diría que entiende hasta ahorita más el español. Sí. Bueno es que no sé. Yo no le hablo en inglés. Sergio de repente le habla en inglés. Pero yo no quiero que le hable en inglés. Ya le dije. Enseñale español. Hábrale en español. Porque el inglés lo va a aprender en la escuela. Entonces. Pero pues sí. De repente hay unas cositas que como los números se lo sabe en inglés. También le ayudo a contarlos en inglés. Las vocales. El abecedario se lo sabe en inglés. En español. Lo repite en inglés. Y en español. Aún no identifica las letras. Pero sí ya las dice. Dice muchas palabras en inglés. Me dice también palabras en español. A veces como que me dice algunas cosas en inglés. Y veo que se le facilitan. Y como que trato de dejarlo. Digo bueno. Ya que se suelta hablar un poquito más. Porque el español es más difícil amigos. El inglés es súper fácil. Más cuando es un niño chiquito. Lo agarran más fácil. Porque las palabras son más cortitas para ellos. Es mucho más fácil para un niño aprender el inglés que el español. Porque el español es más largo. Nuestras palabras son más largas. Y no sé cómo. Me he dado cuenta en él. Más que nada. Que a veces como que sí se me inclina un poquito más por el inglés. Y yo digo. Hazte para acá. Porque también tienes que aprender español. De verdad que voy a hacer todo lo posible. Por enseñarle español. Yo quiero que él sea bilingüe. Que esté orgulloso de sus raíces. De ser mexicano. De hablar español. Y pues voy a hacer todo lo posible. Así que ya veré si lo logro. O soy un fallo total. Pero pues bueno. Voy a hacer mi intento. Si ya habla más español que antes. Bueno. Habla un poquito más. Más que nada. No es que hable más español. Sino simplemente. Como que se va soltando un poquito más. Si yo he visto niños de su edad. Que hablan mucho. Mucho más. Pero él como que es un poquito tímido. Tal vez ha de ser que no tiene hermanitos. Como que si. Todavía le falla un poquito eso del habla. Más que nada en español amigos. Trato de hablarle más español. Y como que lo forzo un poquito más a hablar español. Aunque si veo que se le dificulta un poquito. Porque los números en español no me los dice bien. Y en inglés se los pronuncia mejorcito. Entonces. Pero pues bueno. Ahí estoy haciendo mi luchita yo. Y bueno. Cambiando de tema amigos. Me he dado cuenta que. Que muchos de ustedes ya quieren conocer a la nena. Imagínense como estoy yo. Una o dos chicas en posible meses. Pero de que no nazca tu bebé. Imagínense yo amigos. Imagínense yo. Es por eso que como que ya no quiero hablar mucho de ese tema. Para no desesperarlas. Pero pues bueno. Ya será el momento adecuado. Ya no quiero hablar tanto de eso. De igual manera alguien me puso. Hablas mucho de tu cabello. Y sí es cierto. Tienen toda la razón. Hablo mucho de mi cabello. Bueno me quejo mucho. De que si me gusta. Que no me gusta. Que esto. También me he dado cuenta que me agarro mucho el cabello. A la hora de editar. Ya me di cuenta que me lo estoy agarré. Agarré. Y agarré. Si les molesta. Eso sí los entiendo. Pero es que como. También el problema de esta cámara. Eso es como me puedo estar viendo. Ay me quiero estar acomodando el cabello. Ya que para acá. Y luego para acá. Y luego para acá. Y luego me agarro aquí. Y luego esto. Y luego el otro. Entonces. Es como que el pequeñito problema de esta cámara. De que uno se puede estar viendo. Pero ya. Trato de dejármelo. Así. No importa. No tampoco. Pero pues sí. Sí me he dado cuenta que me lo agarro mucho. Disculpenme amigos. Voy a tratar de cambiar eso. Porque sí. Hasta cuando yo edito mis videos. Digo. Ay. Me agarro mucho el cabello. Eh. Ahorita Liam ya me pidió de comer. Eh. Bueno. Me pidió que le sirviera cereal. Para merendar. Merendar o cenar. Creo que merendar se dice. Entonces ya le voy a dar de cenar amigos. Hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. Espero que hayan tenido un día súper bonito. Aquí simplemente quería compartirles un poquito más. Ya les mostré mi micro mini baño. Es un baño súper chiquito de un apartamento. Entonces pues espero que les haya gustado. O al menos dar una humilde idea. Y es que si es que les gusta ese color que es. O quieren decorar algo similar. Pues espero que les haya gustado. Y si no. Pues lo siento amigos. Es lo que tengo. Así que yo creo que nos vemos para la próxima. Con otro vlog amigos. Y es que no me enfermo de mi garganta. Espero que tengan un día súper lindo. Y nos vemos para la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.